El sitio. Hemos reservado allí, en esta plaza. Hemos puesto ahí nuestras mochilotes porque aquí en las canastas de arriba no caben y como todavía no está el conductor que no nos regaña, una vez que ya están las cosas colocadas ya no puede ser nada. Ya es como... Ahí no molesta nada, pero bueno. Si nos hubiera visto ponerla seguramente hubiera dicho no, 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 no. Simplemente por el hecho de aplicar su negatividad usual directa a un foreign chair. Y nada, bueno, está vacío. De momento la gente va subiendo colocando su mochila y eso. Y mira, el delante ya se ha ido. Este ahora se coloca delante y en cuanto esté lleno, puerta. Así que... ¡Ay, qué ganitas de llegar a mi tierra! Nano, el otro día te lo decía, hoy sí necesito mi zona de confort. Mis colegas, hablar con mi gente, comunicación natural, diferente, lógica, aplicar un poco de conversación ahí, bien. Hoy sí. No me miro con esa cara porque sí, lo necesito. Nunca pensé que lo diría, pero hoy sí. Ah, por supuesto, la cena estaba picante. Y eso que he estado ahí encima vigilando, que no echará ninguna chili powder ni nada, pero no sé, yo creo que le ha echado un líquido, que es lo único que me ha parecido así fuera de tal, pero ha sido más rápido que mi vista. Ha cogido la botella, ha echado así rápido y... y ya está, yo creo que era ese líquido que picaba. Pero bueno, soportable, ya estoy hecho. Mamá, prepárame unas morcillas de esas de almería picantes. Va a flipar, va a flipar. Eso sí, tenemos los ojetes ya... Bueno, yo los tengo azules. ¿Y si los tiene verdes o marrones? No. ¡Nos vamos a posicionar! Ahora miramos, el que viene detrás nos gusta a manos cambiando. Sí, el que viene detrás sale a las once.